¿Esperaba ese tipo de partido físico competitivo tomando en cuenta que era un juego amistoso? Sí, porque el Madrid es un gran equipo y cada partido nunca es una amistad, es un partido de pretemporada y intenta buscar y encontrar un buen juego, una buena actitud, un buen compromiso. Me gustó, me gustó, me gustó. Dos goles hermosos, ¿cuál disfrutó más? Pero no, bueno, el Julio José lo ha sido muy espectacular, pero el de Berlingham también ha sido un buen llegado desde segunda línea, cosa que él suele ser bastante frecuente. ¿Esperaba? ¿Esperaba? ¿Esperaba?